¡Qué asquerosidad es esta! Ni para eso sirves. ¡Tú! ¡El hermanito pobre de mi amiga! ¿Tú piensas que vendiendo unas empanadas te ibas a dar futuro? ¡No! ¡Qué pena, pobretones! Y a tu hermanito y al tarado de tu lex. ¿Qué? Tu futuro esposo no puede saber la verdad. Porque después de que sea la señora Altamirano puedes disfrutar de toda su fortuna. Eso es lo único por lo que aguanto a ese viejo decreto. ¡Alto! ¡Esta boda no puede ser! ¡Esta mujer es mi novia! ¡Esto se acabó, Carolina! ¡No puedo soportar que me hayas hecho esto! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Nunca los debí haber invitado! ¡Son unos muertos de hambre todos! Yo sé que ha caído la noche y que este es el germenamiento más importante de su vida. Y en este celular hay una información sobre la que supuestamente iba a ser su esposa. Se lo tengo que mostrar. ¿Qué has hecho, estúpido? Por favor, discúlpeme. ¡No, no me toques! ¡Mira lo que has hecho! En tu vida podrás pagar un vestido así. ¡Claro! Vendiendo espaladas que van a salir adelante, pobretones. ¡Ey, ey, ey! ¡Para, para, para! Yo te conozco. ¡Sí! ¡Tú eres la amiga esa que iba por el mal camino a mi hermana! ¡Tú! ¡El hermanito pobre de mi amiga! ¡Ay, cómo es la vida, ¿no? ¿Dónde lo venimos a encontrar? ¡No! ¡Cómo la producción! ¡Cállate! ¡Mira bien lo que estás hablando! ¡Cuidadito con lo que dices! ¿Sí? ¡Claro! Ahora me doy cuenta de quiénes son ustedes. ¡Tú, Cállate! ¿Por qué te lo ganaste aquí? ¿Podré hablar con ella? ¡Qué iluso! ¡Mira, pobretón! ¡Oh, ya sé quién eres tú! ¡El que creía que estaba enamorado de mi amiga! ¿Tú crees que vendiendo empanaditas le ibas a enamorar? ¿Qué le ibas a dar? ¡Solo eso! ¡Nada más! ¿Pero por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¡Ella me ama! ¡Yo estoy muy seguro de eso! ¡Ella me ama! ¡Sí! ¡No, mi amor! ¡Bájese de la nube! ¡Está volando muy alto! ¡Ah! ¡Está volando muy alto! ¡Pero qué pena, pobretón! ¡Esta es tu! ¡No! ¿Tú piensas que vendiendo unas empanadas te ibas a dar futuro? ¡No! ¡Qué risa, en serio! Bueno, bueno, ¿qué está pasando aquí? Nada, Alejandro. Solo que estos muertos de hambre quieren ir a vender sus empanaditas en el evento. Yo pienso que ese es su fachada para entrar a robar. Mira, podremos ser pobres o lo que tú piensas de nosotros. Pero nosotros somos personas leales. Somos personas con valores. ¡Ay! ¿Saben qué mejor? ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Sáquenme esta gentuza de aquí! ¡No, no puede ser! ¡Seguridad! Bueno, basta ya conmela. ¡Retírate, por favor! ¿Qué, Alejandro? ¿Ya que te vas a poner del lado de estas gentuzas? ¡Amela, por favor! Te pedí que te retires. ¡Ay! ¡Ay, como quieras! Tranquila, muchachos. Todos ustedes, los ricos, piensan que por tener dinero pueden venir a nosotros a pisotearnos. Estás equivocado. Yo también vengo de abajo. Yo sé lo que es esto. Yo también sufrí con esto. De verdad, no lo creo. Pues sí. Imagínate que yo también vendía empanadas. Yo también estuve parado en un semáforo, limpiando carros. Y así, fui creciendo de a poco. Y yo por esa misma razón estoy con ustedes, porque sé el sufrimiento que se tiene cuando se vende esto en la calle. y tranquilos. Mil disculpas, de verdad. Es más, creo que no sé cuándo esto me sirva para para el daño que se ha causado. Muchas gracias y felicidades por su boda. Bueno, me disculpan, yo igual tengo que irme porque en breves momentos es mi boda. Cuídense. No, Alejandro. ¿Se puede saber cuál es el nombre de su futura esposa? Claro que sí. Carolina. Carolina Montenegro. Y ahora te dejo porque ya se me acerca la hora de mi boda. Amiga, qué bueno que estás sentada. ¿Qué pasó? Me pones nerviosa. Adivina a quién acabo de ver en los exteriores del hotel. Ay, Pamela, en serio que no estoy para guinanzas ahora. Adivina, ni te vas a imaginar. Vi a tu hermanito y al tarado de tu ex novio. ¿Qué? No, Pamela, ellos no pueden estar aquí. Tienes que deshacerte de ellos, por favor. Así es, no sé. Ay, no. Disculpen, señoritas, ¿necesitan algo? ¿Y tú? Busca oficio metido. No sé, amiga, pero tienes que hacer algo. Tu futuro esposo no puede saber la verdad. No, amiga, no digas de broma eso. Nadie se puede enterar ni él que mi familia es pobre. Sí, amiga, tienes que aguantarlo porque después de que sea la señora Altamirano puedes disfrutar de toda su fortuna. Eso es lo único por lo que aguanto a ese viejo decrético. Sí, amiga, lo mejor es que te va a llevar de luna de miel a un lugar maravilloso. No, es que solo de pensar lo que me va a tocar no puedo. No, qué asco. Oye, ¿y sabes algo? Que tu exnovio no estaba tan mal tampoco, ¿sabes? Como que se ha puesto ahí. Sí, pero no me va a dar lo que yo quiero. No me va a dar esta vida que yo necesito. Así es, amiga. Entonces, me toca. Yo solo espero que no te olvides de tu amiga. Oye, ¿o que no? Niña, niña, niña. Espérame un segundo. ¿Y tú qué quieres? ¿No te han enseñado que cuando una persona está hablando por teléfono no se le interrumpe? Solo le pregunto. Niña, niña. Ya te llamo. ¿Qué quieres? Solo le traje su té. Para eso me molesta. ¿Qué asquerosidad es esta? Ni para eso sirves. Si hay alguien que se oponga a esta boda que hable ahora o calle para siempre. ¡Alto! Esta boda no puede ser. Esta mujer es mi novia. ¿Qué es esto, carol? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Ella es mi novia. Solo se está casando por interés, por dinero. ¿Qué es esto, carol? Un loco de seguro. Seguridad, seguridad. Por favor, sacan a este hombre de aquí. No, pero tienes que... A ver, a ver. No, 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 no. No, no. Déjenos pasar. Pero mi amor, no puedes permitir que nos arruinen en este momento, por favor. No, por favor. Déjenos pasar. En realidad, quiero pedirle disculpas a todos ustedes, primordialmente a ustedes, don Alejandro. Pero tiene que saber la verdad. Ella es mi novia desde hace mucho tiempo. Ni siquiera te ama a ti. Nosotros, mira, nosotros nos íbamos a casar. Incluso tenemos 10 años de noviazgo, pero ella, por interés, porque dice que vendiendo empanadas no la voy a sacar de la pobreza, prefiere irse contigo, pero ni siquiera te ama. Por eso mismo, Santiago, porque eres pobre, por eso nunca me casaría contigo, porque no tienes metas ni sueños altos. Por eso quiero que te largues de aquí, regrésate de este hueco donde viniste. ¿Me puedes explicar qué es esto, Carolina? Sí, él es mi ex, pero él está dolido porque le dije que no lo amaba y no lo quiero. Yo me quiero casar contigo, mi amor. Seguridad. Seguridad. Llévese. Esto se acabó, Carolina. No puedo soportar que me hayas hecho esto. ¡Cállese! 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 Nunca los debí haber invitado. Son unos muertos de hambre todos. ¡Cállese! Alejandro. Alejandro, por favor. No puede ser que le puedas prestar atención a ese mesero muerto de hambre en vez de a mí. Mira que ya cayó hasta la noche. ¡Nuestra boda! Es el momento más importante para nosotros. Pero es que te da tanto miedo lo que él me puede decir a mí. No, Alejandro. Por favor, Alejandro. ¿Qué está pasando, amiga? No sé. Esto se está saliendo de control. Buenas noches con todos. Yo sé que ha caído la noche y que este es el momento más importante de su vida. Pero después de lo que acabo de ver y al ver que usted es una gran persona tengo que decirle algo muy importante que esté en este celular. Algo que vi con mis propios ojos y no puedo evitar que usted no lo vea. Y se la tengo que mostrar. ¿Qué vas a hacer? Permiso. Sí, amiga. Tienes que aguantarlo porque después de que sea la señora Altamirano puedes disfrutar de toda su fortuna. Eso es lo único por lo que aguanto al mismo decreto. Sí, amiga. Lo mejor es que te va a llevar de luna de miel a un lugar maravilloso. No, es que solo de pensar lo que me va a tocar no puedo. ¿Cómo tienes por qué estar viendo esto? No importa si votas mi celular una mujer como tú no vale la pena. ¿Qué vas a hacer? ¿Todo bien? Repito. Muchas gracias. Le doy asco. No puedo creerlo. Yo te amo. Pero no voy a permitir que una mujer como tú me trape así. ¿Y sabes qué? Mejor es que te vayas. Ahora que puedes. Ah, y con ustedes mil disculpas por haberle hecho pasar el tiempo con este circo organizado por la que iba a ser mi esposa. No puedo creerlo. Es que me hago como hambre. Voy a comprar algo y tú me alcanzas. Sí. Ok. Bien. Así que este es tu nuevo emprendimiento. No lo puedo creer. ¿Qué haces aquí? Sí, yo. Qué bajo has caído en realidad. No le vi. Estás equivocada. ¿Te equivocaba yo? Mírame a mí. Ocupé un buen puesto, no como tú. Vendiendo empanaditas. Qué ridículo. ¿Sabes? Lo que hacía mal y lo bajo que caía cuando tú me presentabas hombre. Eso sí era mal. Y ahora ya me di cuenta que puedo salir adelante de muchas otras formas. Pues de qué formas, ¿no? Qué pena en serio. No tienes nada que hacer aquí. No te quiero ver. Lárgate ahora mismo. ¿Qué? ¿No me puedes atender? No. No eres bienvenida así aquí. Así que no ordenes. Tranquila, tranquila. Yo lo atiendo, tranquila. El cliente necesitaba trabajar. Ay, mire tú. El defensor del pueblo. El pobre Tom. No tienes ningún derecho de hablarle así a mi hermano. Así que lárgate. Tranquila, hermano. Tranquila. Necesitamos trabajar. Mejor entra que yo me hago cargo. Así es. Bye, mi amor. ¿Y tú? Qué risa me da. Señorita, dígame. ¿En qué le puedo ayudar? Tú, ayudarme a mí. Bueno, sí. ¿Sabes qué? Cérdeme un par de tus cositas para llevar. Por favor. Claro que sí. Pero rápido. Limpi. ¿Quién? Sí, ya pedí. Hola, Javi. Buenas tardes. Don Alejandro. ¿Qué fue hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Qué hermosa vida. Este es tu negocio. Veo que te has superado. Te felicito. Muchas gracias, don Alejandro. La verdad, sí. Con esfuerzo, trabajo duro. Es lo que he logrado conseguir. No es mucho, pero por algo se empieza. No es mucho. No es nada. Por favor, déjale una buena propina porque lo van a necesitar. Por favor, mi amor. Tranquila. Cuéntate de vos. Son dos dólares. Y tranquilo, ¿eh? Dejete el cambio. No, don Alejandro. No, no, no. Tranquilo. Me gusta la gente emprendedora y para mí eso tiene mucho valor. Muchas gracias, don Alejandro. La verdad que aquí estoy a sus órdenes para lo que necesite. Cuando necesite, aquí estaré. Gracias. Gracias. Alejandro. Carolina. ¿Qué haces aquí? Carolina, qué gusto verte. ¿Y con esta? Fácil, mi amorcito, porque tú no le puedes dar lo que yo sí le doy. En serio, qué bajo han caído ustedes dos. Y tú con esta, con mi amiga. Bueno, la que se podía llamar mi amiga porque no lo fue. En verdad, Alejandro, yo lo único que te deseo es lo mejor, te pido disculpas y te deseo lo mejor de la vida. Aunque yo sé que con ella, no sé qué vas a conseguir. Conmigo. Conmigo puede conseguir todo. ¿Contigo o qué? Un par de empanaditas. Nada más. Te deseo, te deseo lo mejor del mundo. Éxito por aquí. Porque lo necesitas. Vamos. No le prestes atención. Sabes que tú y yo podemos salir adelante. Hey, chicos. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Sí. Sí. Los noto un poco tensos. No, nada que bien. Miren que el día está precioso como para estar así. Mira, para que tengas un lindo día. Ay, Santiago. Mira, acéptala como amigo, ¿ya? Ya, bueno, está bien. Ahora sí, vamos a trabajar que ya es hora. Bueno, listo. A veces debemos tocar fondo para lograr entender lo que realmente vale la pena, lo importante, lo que de verdad nos llena como seres humanos. En mi caso, en mi caso, el amor propio, respetarme como mujer y sobre todo entender que cuando algo empieza mal, termina mal. Algunos le llaman desquite, yo suelo llamarlo karma. Abrir el corazón para dejar fluir el amor auténtico que proviene de nuestra esencia espiritual implica tener una actitud de bondad, de empatía, porque a pesar de los errores que podamos cometer, siempre hay tiempo para hacer las cosas bien, en pocas palabras, lo correcto para ti. Gracias. 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 Gracias.